¡Ahora que es tu luz, tuve las dos, y sepan las tres! ¡No te necesitas, no te necesitas, no te necesitas! ¡No te necesitas, no te necesitas! ¡No te necesitas, no te necesitas! ¡Ahora, por la espalda te apita, escúchame, dale a mi vida, por ti! ¡Ahora, por la espalda te apita, escúchame, dale a mi vida, por ti! ¡No te necesitas, no te necesitas! ¡Ahora, por la espalda te apita, escúchame, dale a mi vida, por ti! ¡Gracias! 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 Y como siempre vengo a ver morir Hoy no puedo nada ver si voy a pensar Si vengo a pensar, mando a un beso El amor lleno no estaba de vivir Y como siempre vengo a ver morir Aunque el que os quiero escapar a un lugar ¿Dónde estás? No te voy a vivir No te voy a vivir No te voy a vivir Si vengo a pensar, mando a un beso Que te voy a vivir Gracias.